Estamos aquí atendiendo esta invitación a este importante grupo de personas porque han querido vincular a los diferentes sectores con un rompecabezas donde nos han dicho que somos piezas claves en la construcción de las diferentes políticas públicas y estamos hoy acá con nuestra ficha haciendo parte de este rompecabezas donde todos hacemos parte de los derechos de la inclusión en las personas con discapacidad. El municipio, el distrito de Barranca Bermeja tiene política pública aprobada desde el año 2017. La idea es que podamos trabajar en la implementación de esta política pública desde los diferentes sectores que hacen parte de la administración distrital. Se está trabajando en todo el tema del plan de desarrollo para dejar la inclusión de este grupo de personas. En los próximos días se hará la elección de la mesa distrital de discapacidad el día 4 de marzo y hemos venido escuchando las diferentes asociaciones para tener mayor claridad frente a toda la responsabilidad que tiene el distrito con las personas con discapacidad.